qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción con poder de barack la canción lleva básicamente cuatro acordes entonces vamos a mostrárselos comienza en si menor sol mayor re y la esos serían todos los acordes que lleva la canción prácticamente pero vamos a mostrar más o menos cómo iría la introducción para que se oiga más bonito ah 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 luego ya se unen las voces con estas mismas notas ah luego ya iría la primera estrofa exactamente con las mismas notas se las repito otra vez, si menor, sol, re y la entonces la primera estrofa iría algo así Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más luego la siguiente parte que es el coro prácticamente que es donde dice con poder sería igual, si menor, sol, re y la yo lo hago algo así Con poder, con poder, desciende una vez más, llena este lugar Con poder, con poder, desciende una vez más, llena este lugar luego se repite prácticamente toda la canción y después va a un puente, ese puente es donde dice quiero ver gente danzar, entonces esas mismas notas serían si menor, sol, re y la más o menos esa parte iría algo así Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales sobrenaturales Luego el solo de guitarra que lleva prácticamente son las mismas notas Si menor, sol, re y la Les voy a enseñar más o menos como hago yo la parte esa de quiero ver gente danzar en el ritmo más que todo porque se siente como que él sube la emoción de esa parte Entonces más o menos les voy a mostrar para que pues tengan un poquito más de carnecita de este de este tutorial, entonces más o menos esa parte de quiero verte danzar perdón, quiero ver gente danzar iría algo así Quiero ver gente danzar, quiero oír tu gente hablar lenguas celestiales sobrenaturales Y bueno eso sería prácticamente toda la canción, espero que les sirva, les guste, puedan tocarla donde ustedes deseen ya saben si tienen alguna sugerencia de alguna otra canción pueden dejarla en los comentarios Espero que les guste esta, sé que no es tan reciente pero yo quería traerla al canal así que espero que les sirva No olviden suscribirse a este canal, son totalmente bienvenidos a cada uno de ustedes Si es la primera vez que ves uno de estos videos te comento que tengo muchísimos más tutoriales por si quieres revisarlos Y suscribiéndote estás apoyando este proyecto También te dejo mis redes sociales y mi otro canal en la descripción por si quieres apoyarme por allá No olvides dejar tu like o dislike si te gustó o no este video Muchísimas gracias por ver el video hasta el final, hasta luego Chao